¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros de maestría y profesor. El día de hoy vamos a continuar acerca del análisis de los temas de psicología comunitaria. Hablábamos la clase pasada acerca de los diferentes niveles educativos que se van a manejar en la comunidad. ¿Qué tal? Hay que mencionar que en la parte preescolar se tiene que fomentar el autoaprendizaje. Esas actividades de educación inicial nos van a servir como un fomento para los niños de las comunas. Nos explicaba la maestra Ale acerca de un pequeño cuento en el idioma indígena que es el Tojobal y cómo la cultura debe preservarse en estas áreas y en estas comunas para así fomentar las diferentes lenguas que hay en cada una de ellas. La educación comunitaria primaria nos menciona que es a partir de los cinco años de edad. Existen tres modalidades, la mestiza, la migrante y la indígena. Es bastante interesante analizar que estas aulas multigrado las maneja un solo profesor y es bastante prioritario e interesante manejar este tema ya que aunque es mucha carga para el profesor, siempre es analizarlo de la parte que aprendan los alumnos en estas comunas. En la educación comunitaria secundaria tenemos que también se fomenta la parte étnica. Mencionábamos que los maestros van a ser una guía permanente y les van a proporcionar toda la educación que les permita a ellos ir creando sus propias decisiones y creando actividades. Los trabajos realizados en la educación secundaria tenemos que son presentados en una asamblea con los mismos miembros de las comunas. Esto va a servir para el reforzamiento y para el análisis de cada uno de los temas que se vean con estos alumnos y para que sea de la atención de toda la comunidad. En la sección de educación comunitaria para adultos tenemos una parte muy fundamental que es la andragogía. Nos mencionaban los maestros que son las técnicas que se van a utilizar en los alumnos adultos. Es bien sabido que en esta parte los alumnos como adultos requieren una educación para realizar los trabajos que ellos necesitan. O sea, de una manera más técnica y funcional, a diferencia de que los alumnos están más enfocados en una calificación, en un promedio. Aquí vemos que es de manera muy distinta con los adultos. Ellos aprenden porque necesitan implementarlo en algún oficio. De esta manera el INEA y el IBEA les proporciona libros que le van a ayudar de guía para aprender de una manera más rápida y autónoma. Es decir, el maestro puede ir modificando la manera en como enseña para que se adapte a los alumnos adultos. En la educación comunitaria por alfabetización tenemos que existe el método alfabético y el método silábico. De esta manera van a ir aprendiendo a la pronunciación, a la asociación de palabras que le va a facilitar al alumno a la creación de nuevos conocimientos y de nuevas palabras. Lo que le va a ayudar a ir enfatizando la manera en como va escribiendo las letras, su pronunciación. Y también en la guía se menciona que los libros tienen las imágenes requeridas para que ellos se vayan guiando en palabras similares y la fonética que es muy importante al momento de la alfabetización. Muchísimas gracias, seguimos con la clase y esperamos discutir todos estos temas de interés en la comuna, ya que son muy importantes. Es bastante agradable conocer en las comunas cómo se trabaja y seguir fomentando la parte cultural de cada una de ellas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.